Grandioso baile de super lujo, en San Juan Tamazola, sábado 17 de noviembre, por primera vez directamente de San Blas, Sinaloa, los número uno de la música sierreña, alegres de la sierra Que veste a mi vida como una paloma, te rodillas te pido, te ruego, te digo Mano a mano con el mejor grupo de música norteña de Oaxaca, los Petanzos de San Juan, Preventa 150 y Taquilla, un poco más Y el domingo 18 de noviembre, Gran Jardinero Ranchero con las mejores galerías del estado y una de Puebla, para tres grandes palomillas que no le temen ni a la muerte Amenizando, la banda que nació para quedarse, la grandiosa Banda Estrellas del Oeste Invita, la autoridad municipal y comisión organizadora, asiste y diviértete